Se me ha acabado el presupuesto para Dupstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Microforfan. Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Micro y estamos aquí en Internet. Me he topado con esto y me ha parecido digno de mención. La verdad que me ha chocado encontrarlo, así que quería compartirlo con vosotros a ver qué opináis. Estoy en la página oficial de Nintendo, que sería la página de Diablo Eternal Collection, y estoy viendo que el juego que salió hace un mes y cuatro días por 60 euros ya está rebajado a 40 euros. Me ha parecido muy curioso que lo rebajen un tercio de su valor ya, a un mes de haber salido, porque fijaos en este pequeño detalle. Esta es la versión de PlayStation, lanzado el 27 de junio de 2017. Lleva un año y varios meses lanzado, a 70 euros. Y esta es la página web de Microsoft, donde tenemos el mismo juego lanzado en la misma fecha, a 70 euros. Incluso si nos vamos a Battle.net, si nos vamos a la aplicación de Blizzard, para comprar este juego para PC, nos cuesta el juego más expansión 30 euros y el Nigromante 15. Estamos hablando que son 45 euros el juego para PC. Y sin embargo en Nintendo lo tenemos por 40 euros la página web oficial de Nintendo. Más barato incluso que en PC, que lleva 5 o 6 años, y 30 euros más barato que en PlayStation y en Xbox, que llevan la leche de tiempo. No sé si ha coincidido con algún tipo de evento o de lo que sea dentro de lo que es Nintendo, si esto coincide con algo que está haciendo Nintendo por la razón que sea, y por eso está haciendo esto. Pero un juego recién salido, un mes y cuatro días. Y lo tenemos rebajado un 33%. La promoción dura hasta el día 10. A mí nadie me paga absolutamente nada. Yo me lo he cruzado, me han parecido digno de mención, yo os lo he querido pasar. Os voy a dejar todos los links en la descripción como siempre. Si alguien se lo quiere comprar para Switch, a mí personalmente lo he visto ya funcionar. Tengo un primo que lo tiene y me ha parecido bastante entretenido, me ha gustado bastante. Personalmente si es jugador de PC, yo no lo compraría para una consola portátil. Pero para quien no lo haya probado, me parece una buena adaptación. Después de haberlo visto a trabajar un poco, me parece una buena adaptación. Me limito a comentar que lo tenéis en oferta y que ya cada uno haga con su dinero lo que le dé la gana. Gente, no sé, opinad aquí abajo. A mí personalmente me parece súper raro que solo un mes después de haber salido esté un 33% más barato en la página oficial. Y nada más. Gente, un abrazo. Comentadme algo. 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 Gracias.